Totalmente enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Totalmente una bala. ¿Estás loco? Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enfermo. Hola, estoy en tu base. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Estoy en camino. La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Les hemos mostrado el infierno. Hagámoslo nuevamente. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévenselos al infierno. Totalmente enfermo. Totalmente enfermo. ¡Oh, maldito! La oscuridad siempre está conmigo. Totalmente enfermo. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Totalmente enfermo. La próxima vez. La refresca. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. No se preocupen. No se preocupen. Tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. ¡Oh, man! No se preocupen. Tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Totalmente enfermo. ¡No se preocupen, baby! ¡Esto es ni una bala! ¡Pero a qué costo!